Nuestra mente tiene un impacto profundo en nuestra salud física y emocional. A menudo subestimamos el poder de nuestra mente para influir en la curación y el bienestar de nuestro cuerpo. La clave para lograr una salud perfecta está en la reprogramación de nuestro subconsciente, donde se almacenan creencias, pensamientos y patrones que pueden estar afectando negativamente nuestra salud física y mental. A través de la atención plena y la visualización positiva, podemos reconfigurar nuestra mente subconsciente, sustituyendo pensamientos limitantes por afirmaciones y visualizaciones saludables. Debemos cuidar nuestras palabras y pensamientos como tesoros sagrados. El lenguaje que utilizamos, la forma como nos expresamos, juega un papel fundamental en este proceso. La palabra tiene poder. La palabra tiene una energía vibratoria que impacta directamente en nuestra salud. Y al cambiar nuestro diálogo interno, podemos crear un ambiente mental propicio para la curación. En lugar de hablar de enfermedades o síntomas de manera negativa, podemos enfocarnos en afirmaciones positivas que promuevan la salud y la vitalidad. Esto no solo cambia la percepción que tenemos de nuestra salud, sino que también puede tener un impacto real en la función de nuestro cuerpo. La mente y el cuerpo están estrechamente interconectados. Y cuando trabajamos en armonía con nuestra mente, podemos desencadenar procesos de curación profundos. La autosanación es un poder inherente a todos nosotros. Y al cambiar nuestra mentalidad y lenguaje, podemos desatar este potencial. En última instancia, al tomar control de nuestras creencias, pensamientos y palabras, podemos lograr una salud perfecta y equilibrio en nuestro ser, sin necesidad de recurrir a explicaciones externas. La mente es una herramienta poderosa que, cuando se utiliza de manera consciente y positiva, puede conducirnos hacia una vida de salud y bienestar inigualable. Esto no es magia, es la ciencia de la mente y el espíritu en acción. Antes de comenzar esta sanación, quiero recordarte que esta meditación es una herramienta poderosa para la transformación de la mente y libera el poder para sanarte de cualquier malestar físico y emocional. Y es completamente normal que tu cuerpo y mente puedan relajarse tanto que caigas en un sueño profundo. No te preocupes si esto sucede. El subconsciente sigue trabajando incluso mientras duermes. Tu mente comenzará absorbiendo las palabras y esa energía positiva que emitiremos trabajando en tu beneficio, incluso si estás inconsciente. Así que si te quedas dormida o dormido durante esta meditación, déjate llevar por el proceso. Tu subconsciente sigue en acción absorbiendo cada palabra y permitiendo que la sanación y la transformación fluyan de manera natural. Siéntete libre de volver a escuchar esta meditación tantas veces como lo desees para fortalecer su efecto. Y si deseas escucharla durante el día, también puedes hacerlo. Sin más preámbulos, comencemos esta sanación para tu salud física y emocional a través del poder de la palabra y del pensamiento. Comienza por tomar una respiración profunda para relajar tu cuerpo. Inhala profundamente y exhala lentamente. Siente como tu cuerpo se relaja con cada respiración, liberando cualquier tensión que puedas estar sintiendo en este momento. Cada inhalación te llena de energía positiva y cada exhalación libera cualquier preocupación o malestar. Ahora céntrate en mi voz, en las palabras que pronunciaré a continuación. Recordemos que la palabra tiene poder y por eso te pido que repitas en tu mente o en voz baja después de mí. Mi mente tiene el poder de sanar mi cuerpo. Mi mente tiene el poder de sanar mi cuerpo. Mi mente tiene el poder de sanar mi cuerpo. Estoy en sintonía con la energía curativa que fluye a través de mí. Estoy en sintonía con la energía curativa que fluye a través de mí. Cada célula de mi cuerpo se renueva y se fortalece. Cada célula de mi cuerpo se renueva y se fortalece. Cada célula de mi cuerpo se renueva y se fortalece. Soy merecedora de una salud perfecta y vibrante. Soy merecedora, merecedor de una salud perfecta y vibrante. Soy merecedora de una salud perfecta y vibrante. La paz y la armonía están presentes en cada parte de mi ser. La paz y la armonía están presentes en cada parte de mi ser. La paz y la armonía están presentes en cada parte de mi ser. Siente como estas palabras llenan tu ser de energía positiva y sanadora. Confía en el proceso y deja que tu mente trabaje a tu favor, incluso si te quedas dormida o dormido. Respira a tu ritmo y a medida que te relajas profundamente, visualiza tu mente como un espacio limpio y abierto. Como una pizarra en blanco, lista para ser llenada con pensamientos saludables y positivos. Dilo conmigo en tu mente. Mi cuerpo es fuerte y saludable. Me siento llena de vitalidad y bienestar. Yo soy salud perfecta. Siente como cada palabra resuena en tu ser, creando una sensación de salud y vitalidad en cada célula de tu cuerpo, disolviendo cualquier tensión o malestar que puedas estar experimentando. Visualiza como tu cuerpo responde positivamente a estas palabras, llenándose de energía y bienestar. Comienza a imaginar. Comienza a imaginarte en un entorno natural muy saludable, cualquiera que tenga sentido para ti y donde te sientas segura o seguro. Comienza a imaginar. Sigue respirando a tu ritmo y mientras exhalas el aire, comienza a dejar ir. Deja que el temor se marche. Imagínate que el temor es un nubarrón negro que flota encima de ti y que tú lo mantienes allí sujeto con una cuerda. Suelta la cuerda. Mira como se aleja flotando la nube negra del temor. Observa alejarse hasta que ya es tan pequeña que no la puedes ver más. Te invade una sensación de alivio. Haz otra respiración suave y relajada. Y deja ir la rabia, el resentimiento. Deja ir la culpa. Deja ir el pesar. Deja marchar la tensión. Durante estos momentos, permítate estar totalmente en paz. No hay ninguna necesidad de esforzarse. Esto no tiene por qué ser un trabajo difícil. Es solo un pensamiento el que necesita cambiar. Y esa es la intención de esta meditación. Reprogramar y elevar esos pensamientos. Ahora, enfoca tu atención en tu respiración. Que gradualmente relaja todo tu cuerpo. No hay necesidad de resistirte. Estás completamente segura, seguro, aquí y ahora. Incluso, si lo deseas, puedes permitirte entrar en un estado de sueño reparador. Si hay algún dolor, algún malestar físico o emocional. Como la ansiedad, algún sentimiento de rabia o tristeza. Déjalo ir. Y con cada respiración, siente esa paz de dejar ir. Deja que la calma fluya por todo tu cuerpo. En cada exhalación, siente como cualquier residuo de tensión se disuelve y se aleja. Estás en un espacio seguro y sereno. Donde puedes sanar y restaurarte a ti misma o a ti mismo. El poder que te ha creado, te ha dado aire suficiente para que puedas respirar todo el tiempo que vivas. Cada vez que echas fuera el aire, ni siquiera piensas en la siguiente inspiración. Estás por seguro que el aire estará allí. ¿Tienes fe y confianza en que estará allí? Ahora, amplía esa fe y esa confianza hacia las zonas de tu cuerpo que necesitan curarse o sanarse. Observa cómo entra el aire en tu cuerpo y cómo sale. Fíjate en que no tienes que hacer nada. Hay una inteligencia en tu interior que hace respirar tu cuerpo. Esta inteligencia interior forma parte de la inteligencia que creó este planeta y todo lo que existe. No estás perdida, ni sola, ni olvidada, ni rechazada. Eres valiosa, valioso. No te han dejado fuera. Eres único en el poder mismo que te ha creado. Y ese poder te ha dado el poder de crearte tus experiencias, el poder de tu mente. Cada pensamiento que piensas y cada palabra que dices está creando tu futuro. En este momento te encuentras en un espacio de profunda relajación. Donde el poder de tu mente para influir en tu salud se manifiesta con claridad. Ahora te invito a adentrarte aún más en este viaje interior hacia la sanación y el bienestar. Mientras sigues respirando de manera calmada y a tu ritmo, siente esa energía curativa que emana de tu ser interior. Esta energía es un hermoso, un poderoso motor de transformación y sanación. Esta energía se extiende desde el centro de tu ser hacia cada célula de tu cuerpo. Es como una luz dorada y cálida que ilumina tus órganos, tus tejidos, nutriéndolos con una vitalidad renovada. Cada inhalación que tomas fortalece esta energía curativa. Y cada exhalación libera cualquier bloqueo o tensión que puedas llevar contigo. Estás en camino hacia la salud plena y perfecta. Tu cuerpo tiene un asombroso poder de autocuración. Tu cuerpo ahora está lleno de vitalidad y energía. Estás disfrutando de una buena salud, una salud óptima. Realizando todas las actividades que emanas con facilidad y alegría. Siente la gratitud por este regalo de la vida y la oportunidad de cuidar de ti. A medida que sigues respirando con calma, confía en que este proceso de sanación y bienestar está en marcha. Tu mente y tu cuerpo están en armonía, trabajando juntos para crear una realidad de salud y vitalidad. La serenidad y conexión interior que estás sintiendo ahora te recuerda la profunda verdad de que todo malestar en tu salud, en tus relaciones y en todas las áreas de tu vida es una consecuencia de las pautas mentales o pensamientos negativos que hemos albergado en nuestra mente. Por ahora, con una mente abierta y un corazón dispuesto a la transformación. Ya estás listo para liberarte de las cadenas de pensamientos negativos y permitir que la sanación fluya libremente en tu vida. Imagina que estás de pie en la orilla de un río, con tus pensamientos negativos representados como piedras que cargas contigo. Cada una de estas piedras lleva el peso de las creencias limitantes, de las autocríticas y autosabotaje. En este momento, puedes decidir soltar esas piedras y permitir que el río se las lleve lejos, 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 liberándote de su carga. Con cada respiración, visualízate cómo dejas caer una a una estas piedras en el río. Siente cómo el agua las arrastra suavemente y cómo te sientes más ligera o ligero y liberada o liberado con cada soltura. Cada piedra que dejas ir representa un pensamiento negativo que ya no tiene poder sobre ti. Y mientras sigues soltando estas piedras en el río, di estas palabras. Estoy dispuesta o dispuesto a liberar todos los pensamientos negativos que me limitan. Estoy dispuesta o dispuesto a liberar todos los pensamientos negativos que me limitan. Estoy dispuesta, estoy receptiva a la transformación y la sanación. Mi cuerpo es un templo de salud y vitalidad y lo cuido con amor y gratitud. Mi cuerpo tiene una capacidad innata de sanación y equilibrio perfecto. Cada día mi salud mejora y me siento más fuerte y vital. Mis pensamientos están alineados con la salud y la vitalidad que deseo. Soy consciente de mi bienestar y tomo decisiones saludables para mi cuerpo y mi mente. La energía de la salud fluye libremente a través de mi, revitalizándome cada día. Mi sistema inmunológico es fuerte y eficiente, protegiéndome de cualquier enfermedad. Cada célula de mi cuerpo está llena de energía y vitalidad, contribuyendo a mi salud perfecta. Mi amor y aprecio por mi cuerpo son fundamentales para mi sanación y bienestar continuo. Siente estas palabras. Siente como estas palabras fortalecen tu determinación y tu voluntad de cambiar. Eres un ser poderoso, capaz de reprogramar tu mente para crear una realidad de salud perfecta, felicidad y abundancia. A medida que dejas atrás esas piedras de pensamientos negativos, visualiza como la luz del sol brilla intensamente en tu camino. Siente como tu energía y tu vitalidad aumentan a medida que te despojas de la carga de la negatividad. Eres mucho más que solo un cuerpo. Eres conciencia pura. Eres una expresión divina magnífica de la vida. No hay persona, lugar ni objeto que tenga algún poder sobre ti, porque tú eres el único que piensa con tu mente. Tú eres el poder creador y tú eres la autoridad en tu vida. Ahora eliges utilizar tu poder y sanarte a ti misma o a ti mismo. El pasado no tiene ningún poder sobre ti si eliges vivir en el presente. La efectividad del poder está en el momento presente. Cada momento es un comienzo y este momento es un nuevo comienzo para ti en el aquí y el ahora. Así pues, tomamos el pasado todo entero. Envuélvelo en la perfección del amor y suéltalo. Déjalo ir y afirma que ahora eres libre. Y ordenamos a tu inconsciente que deje marchar todas y cada una de las creencias negativas que te limitan o te hacen daño, de una u otro modo. Tienen que marcharse ahora. No importa si sabemos o no cuáles son. No importa cuánto tiempo han estado allí. Estas creencias, ahora, en este momento, le ordenamos que se vayan, las barremos, las borramos, las eliminamos, las neutralizamos y las dejamos ir. Afirmamos que hay una disposición en tu interior para dejar marchar las causas mentales, las pautas mentales de tu conciencia que te crean situaciones negativas en la vida. Afirmamos que estás dispuesta o dispuesto a dejar que se marche la necesidad de esta enfermedad o de este malestar. Ahora, deja que desaparezca, que se desvanezca. Afirmamos que estás dispuesta o dispuesto a comenzar a disolver toda pauta de rencor y de culpa. Comienza a visualizar tu cuerpo poniéndote bien, llevando la vida que te gustaría vivir. Ahora, imagina lo que se siente al estar realmente bien, con mucha energía y con un cuerpo que hace lo que deseas que haga. Tu cuerpo irá respondiendo a la energía curativa que le das. Cualquiera que sea el tratamiento que hayas elegido seguir para disolver esa enfermedad, ese malestar e incluso en el caso de que sea una operación. Sepamos que afirmamos que toda mano que toca tu cuerpo es una mano sanadora y que tu cuerpo responde bien al tratamiento. Las células de tu cuerpo responden sorprendentemente bien al tratamiento. La fortaleza y la integridad vuelven a tu cuerpo. En lo profundo de tu interior hay una parte de ti que sabe más. Hay una parte de ti que sabe que tienes el poder de curarte a ti misma o a ti mismo. No importa donde surgió la causa de la enfermedad. Nosotros ahora la liberamos y la dejamos marchar. Ahora puedes ponerte bien y continuar bien, sin temor, sintiéndote a salvo. Sigamos reprogramando tu mente con estas afirmaciones. Yo soy un imán que atrae salud plena. Mi cuerpo y mi mente son templos llenos de bienestar. Yo soy vida y perfección. La sanación me rodea y nada afectará mi salud. Me comprometo a vivir una vida más saludable. Cuidarme no es egoísmo, es saludable. Los pensamientos felices y agradables dan como resultado un cuerpo sano. La armonía en mis relaciones contribuye positivamente a mi salud y a mi bienestar. Mi sueño es reparador y restaurador, fortaleciendo mi cuerpo y mi mente. Mi corazón late en sintonía con la alegría y la gratitud, promoviendo mi salud y mi felicidad. Suelto todo miedo y permito que la paz llene mi corazón y mi mente. El perdón es mi camino hacia la libertad emocional y la salud. Cada día elijo la calma y la serenidad en todas las situaciones. La gratitud es mi guía y veo belleza y bendiciones en cada momento. Libero todo resentimiento y abrazo la compasión en su lugar. El pasado ya no tiene poder sobre mi presente ni mi futuro. La salud es mi derecho de nacimiento y lo reclamo con gratitud. Mi cuerpo es un reflejo de mi mente en paz y equilibrio. La relajación es mi clave para la salud y el bienestar continuo. Me libero de cualquier carga emocional que no me sirva. Cada día mi salud se fortalece y me siento más vibrante. Elijo cuidar de mí con amor y comprensión. La paz interior es el regalo más valioso que me doy a mí misma o a mí mismo. Cada inhalación es un recordatorio de mi poder para sanar y transformar. Mis pensamientos están alineados con la salud y la alegría. La armonía en mis relaciones contribuye a mi bienestar y salud. Mi mente está libre de preocupaciones. Estoy receptiva a nuevas formas y medios de mejorar mi salud. Mi cuerpo es muy importante y por eso lo alimento y lo cuido de forma saludable. Mi sistema digestivo funciona en perfecta armonía absorbiendo nutrientes y eliminando toxinas eficientemente. Cuido de mi bienestar emocional sabiendo que influye en mi salud física. Soy capaz de enfrentar desafíos de la vida con calma y resiliencia, lo que beneficia a mi salud. Mi mente está en constante expansión y aprendizaje, lo que mejora es mi salud mental. Mi cuerpo es fuerte y saludable. Me siento llena de vitalidad y bienestar. Me siento llena de vitalidad y bienestar. Yo soy salud perfecta. Me siento llena de vitalidad. Mi mente tiene el poder de sanar mi cuerpo. Mi mente tiene el poder de sanar mi cuerpo. Mi mente tiene el poder de sanar mi cuerpo. Estoy en sintonía con la energía curativa que fluye a través de mí. Estoy en sintonía con la energía curativa que fluye a través de mí. Cada célula de mi cuerpo se renueva y se fortalece. Cada célula de mi cuerpo se renueva y se fortalece. Soy merecedora de una salud perfecta y vibrante. Soy merecedora de una salud perfecta y vibrante. Soy merecedora de una salud perfecta y vibrante. La paz y la armonía están presentes en cada parte de mi ser. La paz y la armonía están presentes en cada parte de mi ser. Estoy dispuesta o dispuesto a liberar todos los pensamientos negativos que me limitan. Estoy dispuesta, estoy receptiva a la transformación y la sanación. Mi cuerpo es un templo de salud y vitalidad y lo cuido con amor y gratitud. Mi cuerpo tiene una capacidad innata de sanación y equilibrio perfecto. Cada día mi salud mejora y me siento más fuerte y vital. Mis pensamientos están alineados con la salud y la vitalidad que deseo. Soy consciente de mi bienestar y tomo decisiones saludables para mi cuerpo y mi mente. La energía de la salud fluye libremente a través de mí, revitalizándome cada día. Mi sistema inmunológico es fuerte y eficiente, protegiéndome de cualquier enfermedad. Cada célula de mi cuerpo está llena de energía y vitalidad, contribuyendo a mi salud perfecta. Mi amor y aprecio por mi cuerpo son fundamentales para mi sanación y bienestar continuo. Yo soy un imán que atrae salud plena. Yo soy un imán que atrae salud plena. Yo soy un imán de su imaginación. La sanación me rodea y nada afectará mi salud. Me comprometo a vivir una vida más saludable. Cuidarme no es egoísmo, es saludable Los pensamientos felices y agradables dan como resultado un cuerpo sano La armonía en mis relaciones contribuye positivamente a mi salud y a mi bienestar Mi sueño es reparador y restaurador, fortaleciendo mi cuerpo y mi mente Mi corazón late en sintonía con la alegría y la gratitud, promoviendo mi salud y mi felicidad Suelto todo miedo y permito que la paz llene mi corazón y mi mente El perdón es mi camino hacia la libertad emocional y la salud Cada día elijo la calma y la serenidad en todas las situaciones La gratitud es mi guía Y veo belleza y bendiciones en cada momento Libero todo resentimiento y abrazo la compasión en su lugar El pasado ya no tiene poder sobre mi presente ni mi futuro La salud es mi derecho de nacimiento y lo reclamo con gratitud Mi cuerpo es un reflejo de mi mente en paz y equilibrio La relajación es mi clave para la salud y el bienestar continuo Me libero de cualquier carga emocional que no me sirva Cada día mi salud se fortalece y me siento más vibrante Elijo cuidar de mí con amor y comprensión La paz interior es el regalo más valioso que me doy a mí misma o a mí mismo Cada inhalación es un recordatorio de mi poder para sanar y transformar Mis pensamientos están alineados con la salud y la alegría La armonía en mis relaciones contribuye a mi bienestar y salud Mi mente está libre de preocupaciones Estoy receptiva a nuevas formas y medios de mejorar mi salud Mi cuerpo es muy importante y por eso lo alimento y lo cuido de forma saludable Mi sistema digestivo funciona en perfecta armonía Absorbiendo nutrientes y eliminando toxinas eficientemente Cuido de mi bienestar emocional sabiendo que influye en mi salud física Soy capaz de enfrentar desafíos de la vida con calma y resiliencia Lo que beneficia a mi salud Mi mente está en constante expansión y aprendizaje Lo que mejora mi salud mental Mi cuerpo es fuerte y saludable Me siento llena de vitalidad y bienestar Mi mente tiene el poder de sanar mi cuerpo Mi mente tiene el poder de sanar mi cuerpo Mi mente tiene el poder de sanar mi cuerpo Mi mente tiene el poder de sanar mi cuerpo Mi mente tiene el poder de sanar mi cuerpo Estoy en sintonía con la energía curativa que fluye a través de mi Estoy en sintonía con la energía curativa que fluye a través de mi Estoy en sintonía con la energía curativa que fluye a través de mi Cada célula de sanar mi cuerpo Cada célula de mi cuerpo se renueva y se fortalece Cada célula de mi cuerpo se renueva y se fortalece Cada célula de mi cuerpo se renueva y se fortalece Soy merecedora de una salud perfecta y vibrante. Soy merecedora, merecedor de una salud perfecta y vibrante. Soy merecedora de una salud perfecta y vibrante. La paz y la armonía están presentes en cada parte de mi ser. La paz y la armonía están presentes en cada parte de mi ser. La paz y la armonía están presentes en cada parte de mi ser. Estoy dispuesta o dispuesto a liberar todos los pensamientos negativos que me limitan Estoy dispuesta, estoy receptiva a la transformación y la sanación Mi cuerpo es un templo de salud y vitalidad, y lo cuido con amor y gratitud Mi cuerpo tiene una capacidad innata de sanación y equilibrio perfecto Cada día mi salud mejora y me siento más fuerte y vital Mis pensamientos están alineados con la salud y la vitalidad que deseo Soy consciente de mi bienestar y tomo decisiones saludables para mi cuerpo y mi mente La energía de la salud fluye libremente a través de mí, revitalizándome cada día Mi sistema inmunológico es fuerte y eficiente, protegiéndome de cualquier enfermedad Cada célula de mi cuerpo está llena de energía y vitalidad, contribuyendo a mi salud perfecta Mi amor y aprecio por mi cuerpo son fundamentales para mi sanación y bienestar continuo Yo soy un imán que atrae salud plena Mi cuerpo y mi mente son templos llenos de bienestar Yo soy vida y perfección La sanación me rodea y nada afectará mi salud Me comprometo a vivir una vida más saludable Cuidarme no es egoísmo Cuidarme no es egoísmo Es saludable Los pensamientos felices y agradables Dan como resultado un cuerpo sano La armonía en mis relaciones contribuyo positivamente a mi salud y a mi bienestar Mi sueño es reparador y restaurador Fortaleciendo mi cuerpo y mi mente Mi corazón late en sintonía con la alegría y la gratitud Promoviendo mi salud y mi felicidad Suelto todo miedo y permito que la paz llene mi corazón y mi mente El perdón es mi camino hacia la libertad emocional y la salud Cada día elijo la calma y la serenidad en todas las situaciones La gratitud es mi guía Y veo belleza y bendiciones en cada momento Libero todo resentimiento y abrazo la compasión en su lugar El pasado ya no tiene poder sobre mi presente ni mi futuro La salud es mi derecho de nacimiento Y lo reclamo con gratitud Mi cuerpo es un reflejo de mi mente en paz y equilibrio La relajación es mi clave para la salud y el bienestar continuo Me libero de cualquier carga emocional que no me sirva Cada día mi salud se fortalece y me siento más vibrante Elijo cuidar de mí con amor y comprensión La paz interior es el regalo más valioso que me doy a mí misma O a mí mismo Cada inhalación es un recordatorio de mi poder Para sanar y transformar Mis pensamientos están alineados con la salud y la alegría La armonía en mis relaciones contribuye a mi bienestar y salud Mi mente está libre de preocupaciones Estoy receptiva a nuevas formas y medios de mejorar mi salud Mi cuerpo es muy importante Y por eso lo alimento y lo cuido de forma saludable Mi sistema digestivo funciona en perfecta armonía Absorbiendo nutrientes y eliminando toxinas eficientemente Cuido de mi bienestar emocional Sabiendo que influye en mi salud física Soy capaz de enfrentar desafíos de la vida con calma y resiliencia Lo que beneficia a mi salud Mi mente está en constante expansión y aprendizaje Lo que mejora mi salud mental Mi cuerpo es fuerte y saludable Mi cuerpo es fuerte y saludable Me siento llena de vitalidad y bienestar Yo soy salud perfecta Yo soy salud perfecta Mi mente tiene el poder de sanar mi cuerpo Mi mente tiene el poder de sanar mi cuerpo Mi mente tiene el poder de sanar mi cuerpo Mi mente tiene el poder de sanar mi cuerpo Estoy en sintonía Estoy en sintonía con la energía curativa que fluye a través de mí Estoy en sintonía con la energía curativa que fluye a través de mí Cada célula de mi cuerpo se renueva y se fortalece Cada célula de mi cuerpo se renueva y se fortalece Cada célula de mi cuerpo se renueva y se fortalece Soy merecedora de una salud perfecta y vibrante. La paz y la armonía están presentes en cada parte de mi ser. La paz y la armonía están presentes en cada parte de mi ser. Estoy dispuesta o dispuesto a liberar todos los pensamientos negativos que me limitan. Estoy dispuesta, estoy receptiva a la transformación y la sanación. Mi cuerpo es un templo de salud y vitalidad y lo cuido con amor y gratitud. Mi cuerpo tiene una capacidad innata de sanación y equilibrio perfecto. Cada día mi salud mejora y me siento más fuerte y vital. Mis pensamientos están alineados con la salud y la vitalidad que deseo. Soy consciente de mi bienestar y tomo decisiones saludables para mi cuerpo y mi mente. La energía de la salud fluye libremente a través de mí, revitalizándome cada día. Mi sistema inmunológico es fuerte y eficiente, protegiéndome de cualquier enfermedad. Cada célula de mi cuerpo está llena de energía y vitalidad, contribuyendo a mi salud perfecta. Mi amor y aprecio por mi cuerpo son fundamentales para mi sanación y bienestar continuo. La energía de la salud fluye libremente a través de mí. La energía de la salud fluye libremente a través de mí. La energía de la salud fluye libremente a través de mí.